Bueno, ha llegado el momento del baño. ¡Oh! Es un momento sagrado. Sagrado. ¡Let's go! After a great work, with the wood and the tree, now is a bath in time. ¡Let's go! ¡Mira, chichito! Hay zapateros. Eso quiere decir que el agua está limpia. Está jodidamente fría. ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh! Esto es una locura, muchachos. Esto es un puto santuario de vida. Además, el nacimiento está muy, muy cerca de aquí. Lo cual, salvo contadas ocasiones en las que vierten purines y mierda, el agua está muy limpia. Aquí hay profundidad suficiente. ¡Vale! con el teléfono por algún sitio y ojalá me encontraré con la nutria, gusanos. O sea, sería increíble, ciertamente. ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, tío! Mira, mira, en derredor mío. Y eso que estamos en marzo. Si estuviéramos en primavera, esto sería... Esto sería un insulto. Insultante. Sería insultantemente bello. No, insultantemente no, porque la naturaleza no te insulta. La naturaleza te acaricia, te arropa, te engalana, te mejora, te equilibra, te armoniza con el entorno, te... te humaniza. ¡Ja, ja! Prueba de que estamos absolutamente vinculados a ella, por más que traten de desvincularnos de ella. Eso es. ¡Ja, ja, ja! Bueno, gusanos, darle las gracias a ese árbol, ¿eh? Un chopo enorme, o no sé si era un... un abedul, no sabemos qué puto árbol era. Fresno, no sabemos, pero es un árbol entero que nos ha regalado su leña. Bueno, a ellos, yo les he ayudado. Como nómada que soy, sabéis que yo... yo prefiero de momento andar sin nada, porque, bueno, tampoco me he esforzado por nada en la vida, ¿no? No me he esclavizado por nada, y por lo tanto, pues no tengo nada, y no me importa. Si lo único que tengo es este vehículo. Esto y mi conciencia es lo único. Bueno, vamos a meternos en el agua congelada. ¿Qué te parece? Voy a intentar aguantar un jodido minuto. Lo mínimo, lo mínimo que uno puede aguantar. Un minuto. Vamos allá. Más fijaos, está todo pensado, la piedrita para colocar el móvil, ¿eh? ¡Oh, señor! This is a great feeling, you know? It's amazing. It's so fucking fresh. Let's go, motherfuckers. Let's go. I'm gonna put my fucking glasses, you know, around here. For example, I don't want to lose it. That's a fucking sunglasses. Eh, that's great. Now, ahora, titito. Ahora. esto es un tal. Esto es increíble. ¡Oh, oh, 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 joder. oh, oh, inversión. Ahí va. Bien. Ah, está, oh, pues no está tan fría, ¿eh? joder. ¿No? La sensación que se te queda es, es como si fueses una roca, un trozo de piedra, así, un, estás totalmente en, en comunión, ¿no? integrado, fusionado a la naturaleza, al agua, a las plantas, a todos. Esto es la polla. ¿Qué es la polla? Hay gilipollas por ahí en oficinas, con sus trajes y sus corbatas, beneficio, beneficio, imbéciles. jajaja. Estáis en las garras de la bestia. Menos mal que todavía hay seres humanos por aquí, que tratamos de haceros ver cuál es el camino correcto, ¿eh? Malditos urbanitas, emponceñados. ¿Eh? Los hijos de Doom. jajaja. Bueno, ya está bien. Hasta la vista, gusanos.